¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír quiero tu voz Los papis Cumbia peruana mexicana Y nuevamente Chanecuadalupe Desde la Perla Tapatía para todo el mundo Música Te conocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón te pide gritos llámalo ya Pero por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír quiero tu voz Si oír quiero tu voz Los papis RA7 El grupo que toca padre Música ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír quiero tu voz Si oír quiero tu voz Música Te conocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón te pide gritos llámalo ya Pero por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír quiero tu voz Si oír quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír quiero tu voz Si oír quiero tu voz Música Gracias.